Si me preguntas por qué alabo el nombre de Jesús Tengo que contarte la verdad de mi existir Cuando mis amigos se marcharon toda diversión Tanto oscuramente veía mi porvenir Sin esperanzas caminaba en un cenero gris Todo aquel infierno quería adueñarse más de mí Una gota de sangre y de misericordia entró en mi ser Me dijo Jesús, yo te haré vencer, te levantaré Él cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento En aquel manero ensangrentado Y se llevó las penas de mi trístico el pasado Y me dio la libertad, por eso le alabo Hoy mis misas, mi canto, mi lloro Mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre Levantaré mi voz para que puedas escuchar Eres tú Jesús, Señor de señores Si me preguntas por qué alabo el nombre de Jesús Tengo que contarte la verdad de mi existir El hombre que canta no valía un peso ¿Qué puedo decir? Visto, me compró, me hizo impagable ¿Cómo no lavarle? Él cortó cadenas de tormento, de dolor, de sufrimiento En aquel manero ensangrentado Se llevó las penas de mi trístico el pasado Y me dio la libertad, por eso le alabo Hoy mis misas, mi canto, mi lloro Mis manos, mi todo tienen un nuevo nombre Jesús Levantaré mi voz para que puedas escuchar Eres tú Jesús Señor de señores ¿Cómo no alabarte? Amo a mi Señor Mucho más que al mundo y la pasión Busco ganarme su gracia, su misericordia Y su inmenso amor Me aferro como aquella vez En el dulce vado de Cacod Luchando toda la noche Por la bendición Aquel ángel le hirió No te soltaré Señor Aunque raye el alba Si no me bendices No te dejaré Necesito tanto que te adueñes de todo mi ser Tú me postraré a tus pies Tan precioso nombre Yo alabaré Yo alabaré Y mis lágrimas Enjuagarán tus pies Bendición eterna Por siempre contigo tendré Dulce galardón Para el que le crea mi Señor Tan hermoso sacrificio Sacrificio vertido en su sangre Todo lo pagó Pero él se levantó Y lo que era maligno derrotó Búscale aferra su mano Y sentirás El amor Del hermoso pastor No te soltaré Señor Aunque raye el alba Si no me bendices No te dejaré Necesito tanto que te adueñes de todo mi ser Yo me postraré a tus pies Tan precioso nombre Yo alabaré Y mis lágrimas Y mis lágrimas